La chilena Molafert fue una de las cantautoras más influyentes en la escena musical de 2018. Tuvo diversas presentaciones, lanzó un nuevo disco y varios sencillos con sus respectivos videos para beneplácito de sus seguidores. Su más reciente disco, Norma, fue catalogado por la revista Billboard en el top 20 de los mejores álbumes latinos de 2018 y su sencillo El Beso, en cuyo video aparece el actor Diego Luna, está en el listado de las 20 mejores canciones latinas de 2018. Norma, su sexta producción musical, fue lanzado el 9 de noviembre y contiene grandes baladas latinas que remontan al pasado. Su fuerza vocal inquebrantable y el contexto instrumental que evoca sonidos antiguos y tradicionales como la cumbia, el cha-cha-cha y el mambo. Para Noticiel.mx, Luis Everardo